Tiene la palabra la diputada Alma Liliana Zapag del Movimiento Popular Neuquino, provincia de Neuquén. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, celebro y acompaño la sanción de la Ley de Fortalecimiento y Sostenibilidad de la Deuda Pública. Estamos reforzando ni más ni menos la división de poderes plasmada en el artículo 735 de nuestra Constitución Nacional poniendo al Poder Legislativo en un rol central en temas de endeudamiento. Se trata ni más ni menos de un incremento en la calidad de la participación del Poder Legislativo que sin duda producirá un cambio positivo en el proceso de toma de decisiones respecto del endeudamiento de nuestro país. Estamos poniendo un coto al hiperpresidencialismo que siempre nos caracterizó. El Congreso Nacional siempre tuvo esta responsabilidad que nunca había ejercido plenamente en la práctica. No tengo dudas que estar a la altura de las circunstancias. Quiero destacar especialmente lo establecido en el artículo 3º respecto de que la emisión de deuda en moneda extranjera no pueda ser destinada a cubrir gastos corrientes. Sin embargo, me surgen dudas sobre este punto y es de qué manera vamos a financiar el déficit fiscal del Estado Nacional. Con emisión, con más inflación, con más pobreza. Este proyecto debería incluir también el equilibrio fiscal, una de las causas principales que generan la necesidad de tomar deuda. Tenemos que salir de la trampa de la manta corta. Debemos tejer una manta más grande. Tenemos que generar las condiciones necesarias para que dejemos de tratar proyectos de emergencia, de refinanciación o de nuevos empréstitos. Debemos generar las divisas que nos permitan iniciar un proceso de desendeudamiento, un proceso de certidumbre y reglas claras que permitan el círculo virtuoso de inversión, producción y empleo. Un proceso, señor presidente, que mejore tangible y significativamente la calidad de vida de los argentinos. Somos el país de las oportunidades. Somos el país de las oportunidades. Hasta los más necios saben que somos el país de las oportunidades. El campo, la energía, el turismo, las economías del conocimiento, por citar algunos de los sectores, están preparados para recibir inversiones y generar rápidamente mejoras concretas en todos los indicadores sociales y económicos. Simplemente tenemos que ser serios y previsibles. Depende de nosotros. Muchísimas gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputada Zapag. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!